Juan Antonio Gómez Liébana presentó en Catacrack su libro Se vende sanidad pública, un ensayo sobre el saqueo neoliberal encubierto que se está dando en uno de los pilares básicos de toda civilización avanzada. Juan Antonio, ¿tiene la sanidad pública los días contados? Vamos a ver, yo creo que la situación es muy complicada. Hay un proceso de deterioro y privatización de los sistemas sanitarios universales en toda Europa. Desde Rusia hasta Portugal está teniendo lugar un proceso de desmantelamiento de lo que nosotros llamamos sistemas universales de salud. Lógicamente responden a la lógica empresarial. El proceso es el mismo en todos los sitios. Primero se deterioran los sistemas estatales. Y una vez que están deteriorados y que han forzado a una parte de la gente que se cree que es clase media a hacer seguros privados, como es el caso de Madrid, que ya tenemos en este momento un 33% de la población con un seguro privado, cuando antes de iniciarse el proceso de privatización en el 2004 no pasaba del 12%. Una vez que se consigue empujar a esas clases hacia los seguros privados empieza también la segunda fase que consiste en ir pasando parcelas del sistema público a empresas privadas con ánimo de lucro. Entonces, bueno, ese es el proceso que se ha puesto en marcha en Cataluña, en el país valenciano, en Madrid y en menor medida en otros puntos del Estado. Y el proceso simplemente es fácil. Las partes rentables se pasan a manos privadas y las partes no rentables van a seguir quedando siempre en manos del sistema estatal porque lo que sí tenemos claro es que lo que va a quedar al final para la gran masa de excluidos y la gran masa de población trabajadora y la gente que nunca va a tener trabajo, pues es un sistema de mala calidad que podríamos un poco identificar con los sistemas de beneficencia que conocieron nuestros abuelos o nuestros padres en el siglo XX. Están haciendo un deterioro continuado. Daros cuenta que en el Estado español el proceso de privatización comenzó a partir del año 1997 con la ley 1597 y ya llevamos prácticamente 20 años. Entonces, en estos 20 años el proceso ha sido gradual, no es igual en todos los territorios, pero es continuo. No ha habido paralización en ningún caso. Queremos hablar de sanidad, queremos echar el ánimo de lucro fuera del sistema sanitario, pero queremos hablar de salud. Desde sectores neoliberales se afirma que la sanidad privada es más económica. ¿Es esto verdad? No, es absolutamente falso. O sea, la sanidad privada solamente se va a encargar de aquellas partes rentables del sistema. Os pongo un ejemplo. No conozco ningún hospital privado de toda España que tenga unidades de quemados. O sea, los aspectos que son caros y complejos, los trasplantes, los quemados, las enfermedades raras, las enfermedades que no dejan dinero, esas van a ser tratadas siempre en un sistema estatal. Las empresas privadas solamente se quedan con lo rentable. Entonces no se puede comparar. No se puede comparar un hospital como la Paz de 1.500 camas que atiende todo tipo de patologías con un hospital privado que al final de cuentas lo que está haciendo son las patologías complejas que requieren pocos días de ingreso, que no tienen complicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando eres ingresado en un hospital con ánimo de lucro, o sea, que tienen accionistas que a fin de año tienen que repartir beneficios, la mortalidad se incrementa un 2% en adultos, un 8% en pacientes crónicos y un 9,5% en recién nacidos. El desmantelamiento de la sanidad pública acaba dejando sin atención sanitaria a grandes sectores de la sociedad. ¿Hacia dónde va una sociedad que no cuida de sus enfermos? Muy buena pregunta. Es complicado, vamos a ver. Nosotros creemos que hay una desestructuración muy fuerte en estos momentos. Somos conscientes de que hemos creado una sociedad basada en el consumismo y el consumismo va unido al hedonismo y al individualismo y estamos en una sociedad en la cual la gente cree que lo colectivo no tiene salida. Y nosotros entendemos que históricamente todos los avances sociales han sido producto de luchas colectivas. Desde la jornada de 8 horas, que no se consiguió haciendo 3 manifestaciones de 10.000 personas, sino que fue un proceso de luchas de más de 10 años con muertos por el camino, con mucha sangre, mucho sudor y muchas lágrimas, que al final acabó con una huelga de la canadiense que forzó al gobierno en su momento a establecer una ley de garantías de 8 horas de trabajo. O por ejemplo, el voto de la mujer. El voto de la mujer no fue gratuito, conllevó la muerte de activistas en Gran Bretaña. Entonces, todos estos avances han sido resultado de luchas colectivas. Entonces, posiblemente, sobre todo la gente más joven de nuestra sociedad ha perdido la esperanza o la vista en que la única posibilidad de defendernos del capitalismo depredador es trabajar colectivamente, porque salidas individuales no vamos a tener ninguna. Entonces, tenemos que recuperar el contacto con la gente joven, que sabemos que es difícil porque la gente joven no utiliza prácticamente el sistema sanitario. Nosotros siempre decimos que los jóvenes, desde que les ponemos la vacuna del tétanos a los 14 años, desaparecen y no vuelven a acudir a los centros sanitarios hasta los 50 años. Entonces, es muy difícil, pero tenemos que contar con la población joven, que es la que puede echar una mano para paralizar el proceso. Porque si no lo conseguimos, de aquí a 10 o 15 años, el sistema prácticamente va a ser mínimo. Y cuando lo necesiten, se van a encontrar con que prácticamente no hay un sistema que les pueda garantizar una atención adecuada. Entonces, estamos en un contexto muy complicado y tampoco tenemos las respuestas, no tenemos la varita mágica. O sea, yo creo que es un tema global, es un tema de que la sociedad está muy desorganizada, muy desestructurada, se ha perdido la visión de lo colectivo y no sabemos muy bien por dónde van a ir los tiros en los próximos años, pero seguimos peleando porque creemos que no hay otra posibilidad que seguir peleando. ¡Suscríbete al canal!